Aplausos Aplausos En la rama de un armentrón En la rama de un armentrón Se casan dos ríos Una mañana de invierno La novia viste un traje blanco Como los lirios que tiene el campo Y lleva al novio, y lleva al novio Un aroma en la boca de clavadero Como yo no tengo nada Me basta con los luceros Que tiene nada Noche de viento y tormenta Abacorrúcate conmigo Tomarás como te cajetas Como retomar el camino Y con campanilla grana Yo abordaré mi vestido Tu codo junto a mi cama Sueña la novia con una cama La hierba fresca de la mañana Y sueña el novio Y sueña el novio Que la brisa le traje plumas de oro Sobre la rama de un armentrón Con los riones cantan sus sueños La novia viste un traje blanco Como los lirios que tiene el campo Y lleva al novio Y lleva al novio Y lleva al novio Una rama en la boca de clavadero Sobre la rama de un armentrón Con los riones cantan sus sueños La novia viste un traje blanco Como los lirios que tiene el campo Y lleva al novio Y lleva al novio Una rama en la boca de clavadero Y lleva al novio Sobre la rama Y lleva al novio Y lleva al novio Y lleva al novio Y lleva al novio Gracias.